Nuestra infancia estaba llena de recuerdos que atesoramos y muy frecuentemente queremos revivir, hasta el punto en el que nos inundamos de nostalgia. Una parte de nosotros siempre va a llorar aquellos días donde nada nos preocupaba y todo estaba lleno de aventura. Y no traten de decir que no, ya que de pequeños y algunos también de adultos les gustaba jugar pretendiendo ser su guerrero favorito. Pero ¿qué te parece si te digo que de hecho, según tu signo, básicamente eres uno de estos personajes? No es cosa de loco, ya que está claro que cada signo tiene su personalidad determinada, al igual que los personajes de esta maravillosa serie de anime. ¿Te mueres por saber qué personaje eres? Hoy conocerás qué personaje de Dragon Ball eres según tu signo. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en YouTube, así que te invitamos a que te suscribas a nuestra comunidad para más contenido. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Número 1. Aries, que es androide 18. Tu carácter intenso y apasionado te hacen ser una persona fuerte y con una gran tenacidad, lo cual se asemeja a la personalidad de esta bella androide. La manera en que te muestras segura, el modo en que te manejas y tu habilidad para tomar decisiones sin titubear, te hacen ser vista como alguien que no le tema nada, y para muchos eres un líder, característica que te describe por naturaleza. Número 2. Tauro, Piccolo. Está regido por uno de los signos más constantes y decididos, y que además tienen un enorme corazón que los hace sentir en ocasiones bastante sensibles, por lo que los Tauro se identifican con este personaje namequiano llamado Piccolo. Son personas realmente honestas y sin duda puedes confiar en ellos, pues son el mejor amigo que jamás podrías tener. Y cuando se trata de relaciones, se entregan por completo. Número 3. Géminis, Xenosama. Los Géminis tienen una personalidad bastante interesante, en ocasiones se muestran muy carismáticos y en otras muestran con un carácter que provoca miedo. Por eso pueden identificarse con el rey del todo, y además les encanta hablar. Son especialistas en el arte de la intuición y pueden leer incluso tus intenciones, así que no intentes engañarlos, ya que no podrás pasarte de listo con uno de ellos, simplemente descubrirán la verdad. Número 4. Los Cancer son seres muy bondadosos y poseen un interés por lo espiritual que ningún signo posee. Son entregados a su hogar y familia y siempre están dispuestos a ayudar a los más necesitados. Esto los hace estar vinculados con el Saiyajin Gohan, quien es de corazón puro y siempre intenta ir más allá y superarse. Número 5. Leo, Bills. Los de este signo se caracterizan por ser muy berrinchudos, sin embargo tienen la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Puede que quieran pasar por rudos, pero en lo más profundo de su ser desean relacionarse con otras personas, al igual que sucede con el dios de la destrucción Bills. Pero ten cuidado con hacerlo enojar, porque podrás despertar la bestia que vive en ellos. Número 6. Virgo, Yamcha. Su característica más notable es la de ser extrovertido. Son bastante relajados y cariñosos. Son amigos muy leales y los hace identificarse con Yamcha, uno de los personajes más icónicos de Dragon Ball, aunque su defecto es que no piensa las cosas antes de actuar. Número 7. Los del signo de Libra son personas realmente trabajadoras, con un gran sentido de la responsabilidad y con una enorme creatividad que se les desborda. Por esa razón se identifican con Videl, aunque obviamente nos referimos a la Videl actual, ya que como sabemos antes era muy mimada. Pero los Libra saben que a veces se comportan así, aunque también son personas sensibles y con una gran imaginación. Número 8. Los del signo escorpión son personas cuya perseverancia los lleva a alcanzar todo lo que se proponen. No permite que nadie los pisoteen, por lo que no podrían identificarse con otro personaje que no fuera el despiadado emperador Freezer. Nunca descansan hasta alcanzar sus sueños. Número 9. Los nacidos bajo este signo son personas muy apasionadas y siempre buscan superarse. Esto los hace estar vinculados con el príncipe de los Saiyajin, pues su comportamiento demuestra que son personas seguras de sí mismas y muy responsables. Aunque su carácter a veces hace que muy poco lo soporten y sienten una fuerte conexión con sus seres amados, hasta que llegan al punto de ser demasiado sobreprotectores. Número 10. Los Capricornios tienen una gran semejanza con este joven Saiyajin, pues les encanta el silencio y la tranquilidad. No descansan hasta lograr sus metas y la paciencia es su mejor arma. En cuestiones de parejas son sumamente complacientes. Número 11. Acuario, Goku Black. Los acuarios tienen múltiples habilidades y todas son dominadas por su gran inteligencia, la cual utilizan para lograr sus objetivos. A veces son un poco egocéntricos y se olvidan de los demás. Suelen ser algo impulsivos y pierden el control de sí mismos fácilmente. Y en el amor son los amantes perfectos. Número 12. Pisces, Goku. Los nacidos bajo el signo de Pisces son personas muy soñadoras y realmente creativas. Son toda una caja de sorpresas. No podrían identificarse con alguien mejor que este Saiyajin. A veces tienen comportamientos infantiles, pero no lo hacen con intenciones de molestar a los demás. Son muy trabajadores. Además, son como un libro abierto cuando de sentimientos se trata. Estos han sido los personajes de Dragon Ball que te describe según tu signo del Zodiaco. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.